Confieso que es la primera vez que asisto a un premio TV y novelas porque por lo general, aparte de mi trabajo que trato de hacerlo tanto como escritor, como director o como actor de la manera más seria posible, de la manera poniéndole todo el corazón y toda el alma y todo mi cuerpo entero al trabajo que estoy haciendo y me hago querer muchísimo por la gente que está a mi alrededor tanto actores, actrices, técnicos, asistentes hasta el último de los técnicos, me adora también me hago querer de ellos, a pesar de todo ello que lo hago en mi trabajo, a nivel social soy un poquito asocial este tipo de eventos, yo nunca me siento que hago un poco el oso, porque soy ante todo creo una persona modesta y entonces el bombo exagerado me incomoda un poquito, no me siento a mis anchas me siento a mis anchas trabajando que es lo que me gusta hacer Bueno, y al ser la primera vez que vienes unos premios ¿Qué expectativa tienes? ¿Qué expectativa? No, no sé, no sé te confieso, nunca he asistido y nunca he visto tampoco un premio de novelas por televisión porque no, no, no nunca lo he visto entonces las expectativas mías son estar disponible para la sorpresa es decir, para que el tapete rojo, el escenario, el premio, todo eso me sorprenda un poquito y esa es toda mi expectativa en este momento y él es con tu nieto, ¿cierto? Él es mi nieto Ven y te presentas, hola y él también va a seguir por la misma carrera de la abuela No, probablemente, ya es de familia También, bien Estamos de serie También Y para finalizar ¿Qué consejo le gustaría darle a las nuevas generaciones como que están empezando en todo este mundo de actuación, de edición y todo? Sí Que trabajen mucho Esto no es, parece, de pronto en televisión parece fácil Pero el verdadero actor, el actor que pasa por las tablas el actor que hace teatro se da cuenta de lo difícil que es de verdad llenar sincera y verdaderamente un personaje y eso es lo que necesita también la televisión La televisión no necesita superficialidades necesita profundidades en los personajes Entonces, el consejo es estudiar, trabajar, leer Como decía antes, también yo siempre hablo de llenar el baúl de referencias Es decir, es un baúl que uno tiene ahí al lado y que uno tiene que llenarlo de vivencias, de lecturas de películas vistas de obras de teatro leídas de personajes situados llenarlo lo más posible para tener un cúmulo de referencias que uno pueda utilizar a lo largo de su carrera para poder darle variedad a los personajes que uno hace Uno sigue siendo uno mismo siempre Robert De Niro, Robert De Niro y Dustin Hoffman es Dustin y que pa' muchas de él es que pa' muchas de él Pero, dentro de ese esquema que somos nosotros con la voz que tengo yo y lo que sea mis personajes son todos distintos ¿Por qué? Porque me he preparado ¿Por qué? Porque he estudiado para él Hoy en día, los actores son desechables son efímeros hacen un personaje y ¡pluf! desaparecen ¿Por qué? Porque no tienen la formación necesaria para poder seguir para poder proponer algo diferente y eso es muy importante Hay que meterse en la emoción del personaje el sentimiento del personaje crear el personaje y preparar el personaje Exacto O sea, creo que hoy en día casi no se ve No se ve Sí, desafortunadamente Keppa, por favor envíale un saludo a todos los lectores de la revista Whatsapp Un saludo muy especial a todos los lectores de la revista Whatsapp Confieso que yo soy usuario acérrimo de Whatsapp me encanta Y sí, sin ello Yo no me explico cómo podíamos vivir hace no sé, 4 o 5 años sin Whatsapp Ahora tenemos Whatsapp y podemos vivir No exageren No exageren Tampoco se metan en ese aparato espantoso que es un celular 24 horas al día Y dicenlo solamente para las cosas indispensables Muchísimas gracias 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 Gracias